periodistas en 117 países que analizaron casi 12 millones de documentos de 14 firmas de abogados que se dedican a la creación de sociedades offshore y a su administración. Esos archivos, pues digamos, fueron revisados en Colombia por la Arianza Periodística El Espectador Conectas. Queremos hablar acerca de cómo se hace esta investigación, qué significa revisar este tipo de documentos y también pues la incidencia que va a tener para nuestro país y para estas figuras que salen en la lista de personas que tienen sus negocios o sus secretos financieros y por eso tenemos con nosotros a Carlos Eduardo Huertas, que pues es el director de Conectas, a quien le damos la bienvenida. Carlos, muchas gracias por atendernos. Hola Sonia, Judy, Camilo, Alfredo, un gusto saludarlos y a toda la audiencia de la UD. Gracias por la invitación. Bueno, Carlos, hablemos acerca primero de cómo es este trabajo que realiza Conectas junto con El Espectador frente a esos archivos y a toda esa documentación que dio el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Ustedes tienen un convenio con este consorcio. ¿Cómo es, digamos, ese acuerdo que hay entre las partes para que justamente ustedes como medio, como organización y también El Espectador como medio de comunicación saquen a flote este tipo de documentación e investigación? Bueno, Conectas es una plataforma periodística que se ha caracterizado por su apuesta metodológica a la colaboración periodística con un alcance regional. Dentro de sus diferentes estrategias de colaboración están los proyectos en alianza y con El Espectador hemos venido construyendo una relación ya de cerca de una década de diferentes trabajos colectivos. Directamente la dirección de Conectas hace parte del Consorcio de Periodistas de Investigación desde también hace más de una década con quienes venimos desarrollando proyectos de diferente naturaleza y en esta oportunidad nos invitaron a revisar la información que ellos tenían de un leak gigantesco que como bien usted presentó corresponde a la información de 14 jurisdicciones offshore que son caracterizadas por mantener bajo secreto los nombres de verdaderos poseedores y de verdaderos beneficiarios de sociedades y activos en el exterior y encontrar la relación de esas sociedades con posibles personas en Colombia. A partir de allí pues identificamos 588 ciudadanos que están participando de este tipo de esquemas y bueno pues ya podremos hablar un poco de la investigación. Yo quería, con el saludo para usted, señor Carlos, yo quería hacerle una pregunta de lo que están diciendo en este momento y lo que hemos escuchado a través de los medios de comunicación de las personas implicadas o que han sido investigadas en este tema y que han salido en los medios de comunicación. Ellos dicen que estamos en una cacería de brujas, que se está manejando el tema políticamente, que las verdades están dadas a medias, que todo es según el medio de comunicación, cómo lo manejen, cómo se debe hacer realmente para que la investigación que ustedes han hecho con Ectas y el diario El Espectador sean tomadas como son. ¿Cómo lo que es? Es una información, porque en unos se habla que son paraísos fiscales, pero no son paraísos fiscales, en otros que son mucho dinero, pero no son mucho dinero, en fin, muchas cosas. Pero cómo hacer para que esa investigación sea tenida de verdad en cuenta y sea tomada por la gente del común como es, como una investigación que realmente represente lo que es, no lo que quieren los políticos o no lo que quieren los medios de comunicación. Bueno, allí el factor fundamental, digamos, está en la comunicación que se haga de las historias y el contenido periodístico. Desafortunadamente, pues estamos en una época donde la desinformación es parte cotidiana de nuestro diario vivir y la desinformación viene por el tema de inflar o por el tema de desinflar cosas. O sea, el trabajo que se ha hecho en alianza periodística con El Espectador ha sido un trabajo riguroso, ha sido un trabajo juicioso. Y en este caso ha sido paradójico porque durante cinco años de revelaciones periodísticas por parte de las autoridades siempre hemos tenido una sintonía en el mensaje, en decir, aquí hay algo por investigar, aquí hay algo por revisar. Pero en esta oportunidad, desde ciertas autoridades ha salido el mensaje, no, 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 esto es información falsa, esto hay que tener cuidado, esto no es exacto. Y bueno, pues uno entiende que allí detrás de eso hay toda una estrategia de comunicación para desinformar en función de intereses particulares y no concentrar la atención en lo que verdaderamente es el corazón de la historia. El corazón de la historia en este caso es fundamentalmente que hay poderosos, ricos, que han utilizado de manera amplia ingeniería financiera para aprovecharse de un sistema que el sistema no es ilegal, pero es un sistema que ha perjudicado al mundo, que viene perjudicando al mundo, un sistema que tiene unas fisuras importantes. Y es un sistema que permite que se escondan activos, bienes y propiedades en diferentes tipos de destinos en el exterior. Ahora, tener un activo o una cuenta en el exterior no es de por sí ningún delito. Lo que empieza a ser complicado es que precisamente el nivel de secretismo que manejan estas jurisdicciones hacen, y las atractivas ventajas tributarias que ofrecen muchos de estos espacios hacen que sean atractivos estas gestiones financieras en estos lugares para personas que quieren eludir o evadir pagos de impuestos, para personas que quieren lavar dinero, para personas que quieren esconder dinero de la corrupción o esconder dinero del crimen organizado. Esto no significa que todos los que se encuentran en este tipo de jurisdicciones son personas asociadas a algún delito. Por eso, desde la Alianza del Espectador y Conectas, digamos, el primer criterio editorial es revelar no los 588 nombres, porque ahí hay empresarios y hay una cantidad de variables que justifican el flujo normal de una acción en el exterior, sino concentrarnos precisamente en servidores públicos, personas que han sido o son funcionarios, porque detectan una responsabilidad mayor dentro de la sociedad, y cuando hay allí personas que han sido cabezas del Estado, pues es interesante que los ciudadanos conozcan las razones y los motivos de por qué se acuden a este tipo de destinos y a este tipo de esquemas que son reservados y privilegiados para los poderosos. Doctor Huertas, cordial saludo. Digamos, teniendo en cuenta esto, ¿no?, que de cierta manera pues no es, digamos, ilegal, que es una, digamos, una figura, el del offshore, digamos, un poco complicada y un poco quizás también polémica en el mundo, sobre todo el tema tributario, el tema de la evasión, pero no es ilegal. Y teniendo en cuenta también que muchos de estos personajes, por ejemplo, sobre todo los políticos que salieron desde que se conocieron las listas y que se conocieron los nombres, pues comenzaron a justificar, ¿no?, que evidentemente el gusto está diciendo que no es nada ilícito, que muchas de esas compañías ya estaban, digamos, casi clausuradas, que no tenían ni activos, que no tenían ni pasivos, que eran algo así como cosas del pasado y que casi ni se acordaban de ello. En ese sentido, ¿qué se busca? Digamos, ¿qué podría pasar? Porque incluso pues conocemos que ahí está el director de la DIAN, ¿no? Y de cierta manera decimos, es casi como algo paradójico que la persona que es encargada de rastrear y estar muy pendiente del tema tributario, pues esté allí. ¿Qué podría pasar? Y ustedes hasta dónde podrían ir, por ejemplo, ya se revelaron, pero hasta dónde podría ir la investigación, quizás en cuanto a los dientes que tenga la DIAN o a la acción que pueda llegar a tener, porque se habla o de evasión o de ilusión, pues que las dos obviamente podrían ser importantes para determinar cuál es el correcto accionar de estos dirigentes o de estas personas muy influyentes en el país, pero hasta dónde se podría ir teniendo en cuenta que la justificación misma es que no es ilegal y pues que todo está debidamente, aparentemente, radicado aquí en la DIAN. Camilo, bien lo ha mencionado usted, digamos, aquí hay un límite al que llega el periodismo, que es presentar los hechos y presentar la documentación que estaba en ese repositorio que se llama Pandora Papers, un repositorio que, como bien lo dice el nombre, es una caja de Pandora donde habían 12 millones de documentos que pueden significar mucho o no pueden significar nada. ¿Quién le da el significado a eso? Las autoridades, y en este caso, digamos, la primera autoridad para definir si hay alguna irregularidad o no es la autoridad tributaria de cada uno de los países y segundo, las autoridades penales. En el caso de Colombia, como mencioné anteriormente, la autoridad fiscal, que es la DIAN, ha venido apoyándose en las investigaciones periodísticas desde el 2016 con Pandora Papers y las investigaciones que se han hecho posteriores, para ellos encontrar allí información, insumos que tampoco de otra manera hubieran podido tener y por esa vía aumentar el recaudo de impuestos en Colombia, ubicando personas que no han declarado, que independientemente de lo que digan públicamente, pues que no tienen o no tienen cómo probar eso ante la autoridad tributaria. En este caso, hay una particularidad, como usted bien la señala, y es la presencia del director de la DIAN, que ha sido llamativo porque la conversación ha estado girando en torno a que si una cuenta tiene mil o diez mil dólares, que si una cuenta en Florida, y eso es algo muy llamativo porque de eso no habla la investigación. La investigación del Espectador y Conectos lo que dice es que SFM, uno de los facilitadores globales para este tipo de sociedades y esquemas de ingeniería financiera, ubicado en Dubái, que ha sido cuestionado porque dentro de sus clientes tienen clientes de reputación bajo duda, traficantes de armas, personas que han sido violadores de derechos humanos en África, en Asia. Esa empresa, SFM, en Dubái, emitió tres facturas. Una de esas facturas fue a nombre del señor Lisandro Junco para constituir una empresa en Délago. La segunda factura es una factura a nombre de la sociedad que constituyó para abrir una empresa virtual, una oficina virtual en Londres. Y la tercera factura es una factura para abrirle a esa empresa una cuenta en Chipre. Entonces viene otra discusión, no, que estos no son paraísos fiscales. Ok, no somos expertos en el tema, nunca lo hemos pretendido hacer, pero la mezcla de Chipre, Dubái, Delaware y Londres son un cóctel de nombres interesantes que periodísticamente son válidos, son una información relevante de interés público, más cuando está a la cabeza de la dirección de impuestos detrás de esta operación. Entonces, una de las cosas que ahorita enseñan en las estrategias de comunicación, cuando tienen esas clases de damage control, es la mejor forma de defenderse es atacar y distraer la información. Creo que hay buenos asesores allí que están diciendo, no, es que lo que hizo El Espectador y Conectos es fake news, es un falso positivo, informativo, es un informe mediocre. Y bueno, pues ahí están los hechos. Nosotros defendemos lo que está escrito. No hemos dicho ni una palabra más, ni una palabra menos de eso. Y la historia nuestra no está sobre si una cuenta tiene mil, diez mil o un millón de dólares. La historia nuestra, en este caso puntual, es entender por qué estos soportes existen. La respuesta que nos han dado es que no se sabe por qué están. Y bueno, pues eso es una respuesta. Y bueno, pues ahí está puesta. El director de la DIAN no sabe por qué están esos documentos allí. El asunto es que no se sabe quién va a investigar, porque debería investigarlo la DIAN. Con los muy buenos días al señor Carlos Eduardo. Y también hasta ahora le damos los muy buenos días a nuestro siguiente invitado, el economista Isidro Hernández. Él es profesor de la Universidad Externado de Colombia y magíster en teoría y política económica. A quien le damos los muy buenos días. Bienvenido a Revista de la Mañana. Y comenzando también con usted, profesor, en este diálogo que tenemos sobre este tema de los Pandora Papers, pues es importante también hablar sobre ese punto de vista económico, qué es y cuáles son las diferencias y las similitudes de un offshore y un paraíso fiscal. El audio, profesor. Profesor, no lo escuchamos. Allí en la conexión de pronto para el audio, quizás si de pronto se tenga algunos audífonos que pueda allí conectar para habilitarlo, nos podría, yo creo, que ayudar mejor. Sí, entonces, continuando con este diálogo, por eso también invitamos al profesor, al economista para mirar, tener ese punto de vista desde la academia sobre también este trabajo de investigación que realiza El Espectador con Conectas. Buenos días, profesor. ¿No se escucha allí? No, nosotros no lo tenemos todavía. Bueno, vamos a ir configurando entonces el sonido de lo aires. Mientras tanto, sí, si me permiten, quiero hacer una pregunta a Carlos Eduardo. Escuchándolo, es bien claro y bien importante lo que están haciendo ustedes, porque no solamente es en Colombia, sino en muchísimas partes del mundo. Y vamos conociendo realidades que nos dejan en momentos con la boca abierta. Pero quiero preguntarle a Carlos Eduardo, concretamente, ¿qué espera realmente Conectas y qué espera El Espectador con toda esa investigación? O sea, ustedes sacaron, lograron hacer unos enlaces con diferentes grupos de personas, de medios y toda esa cuestión para tener acceso a esos documentos, ustedes los sacan a la luz pública, pero ¿qué esperan? O sea, todo el mundo está esperando que haya una investigación. ¿Ustedes qué esperan realmente? No, lo que espera El Periodismo es que se conozca la información. El periodismo trata de contar de manera oportuna verdades relevantes de interés público. En este caso es una investigación porque hay grupos y sectores de poder que preferirían que esta información se mantuviera oculta. Y allí son varios los que deberían reaccionar y deberían tomar acciones. Primero, las autoridades. Las autoridades son las que deben determinar si hay confianza o no en las respuestas para saber si esto es un asunto que amerita algún tipo de decisión administrativa o no. Segundo, las autoridades, tanto fiscales como penales, pues también deberían entrar a revisar con independencia y con libertad la información. Y tercero, la ciudadanía. Porque esta es la parte que es fundamental. Recuerden que hace unos meses seguramente ustedes hicieron varios programas sobre este tema y eran las manifestaciones que hubo en Colombia precisamente que se registraron o se generaron a partir del primer borrador de reforma tributaria. ¿Qué buscaba esa reforma tributaria? Pues aumentar obviamente el recaudo de impuestos. El Estado necesita dinero, por supuesto que lo necesita. O sea, después de una situación como una pandemia global y la situación que ha tenido que pasar todos los países, pues necesitan ese dinero. ¿Y dónde está el dinero? Pues en el bolsillo de los ciudadanos, en el bolsillo de Camilo, en el bolsillo de Sonia, en el bolsillo de Judy, en el bolsillo de cada uno de nosotros. O en el bolsillo también de las personas ricas, poderosas que han encontrado a través de estos esquemas financieros forma de sacar sus capitales y no pagar esos impuestos donde les corresponde. Entonces allí la pregunta es, bueno, ¿eso qué tanto nos debe interesar a nosotros y qué tanto significa? En los últimos cinco años, la DIAN ha recaudado 4.3 billones de pesos a partir de una ley de normalización de esos activos del exterior. ¿Eso qué significa? Eso fue una suerte como de amnistía tributaria, como de borrón y cuenta nueva, como deje así, ok, olvidémonos lo que pasó antes del 2015, pague y dejamos las cosas a partir de ahora con el visto bueno. Eso le ha significado al Estado ese recaudo de dinero que en dólares es equivalente a un trillón de dólares. Entonces para cada uno de los ciudadanos tenemos un trillón de razones por las cuales este tema debería interesarnos porque todavía cuántos trillones de dólares más faltan por recaudar y eso cuánto aliviaría la carga tributaria que tenemos cualquiera de los ciudadanos o en cuánto ayudaría ese recurso para que se redujera la inequidad dentro de nuestras sociedades, para que aumentara la posibilidad de los Estados de invertir en educación, en salud, en las necesidades que tienen los ciudadanos. Y ese creo que es el debate de fondo. No es si en una cuentica hay mil o dos mil o si yo iba a estudiar o no. Si quienes tienen en su cabeza la posibilidad de atacar el problema de fondo están pensando en eso o están pensando en esconder sus capitales como sucede con los presidentes porque qué autoridad o qué interés va a tener un presidente de atacar un sistema del cual se beneficia. Y ahí es donde vienen las preguntas que creo que hay que hacerse. Y ahí es donde la sociedad seguramente tendrá un rol para determinar y definir qué es lo que hará. Muchísimas gracias, Carlos. Queremos saber si el profesor Isidro Hernández ya está con nosotros y nos escucha. Profesor, creo que no, que todavía siguen allí sus inconvenientes con el audio. Voy nuevamente entonces con Carlos Hedardo Huerta a ver si tenemos suerte con el profesor Hernández. Y es el tema de, bueno, es interesante esta investigación además porque da a conocer los nombres de estas figuras que además son públicas, expresidentes de lo que realmente pues están haciendo en otros países en cuanto a esa inversión que tienen pero que corren también como el riesgo de que pueden ser paraísos fiscales o este financiamiento pues está como en el tema de oscuro ahí como muy tapado. Esto cuando salen estos nombres, Carlos, yo me estoy dando cuenta aquí en la página de Conectas.org por ejemplo, Avila de Guillermo Botero y pues habla de que fue el ministro de Defensa que aparece como director y beneficario de una sociedad que ya está registrada en estas vírgenes británicas. Él pues ha dicho que la sociedad ya no existe desde el 2016. cuando la persona a la cual pues sale a la luz pública por ejemplo el nombre de una persona conocida dice no, ya no existe nada no da pie para que de pronto ustedes digamos lo borren de la lista o es decir, digamos porque también eso implica pues el señalamiento que hay sobre él ya queda digamos esa digamos crítica contra este personaje y contra los demás cuando ya le respondieron por ejemplo a Conectas y al espectador miren yo ya no tengo esta sociedad desde este año fue declarada inactiva y cesó sus actividades eso no da pie de pronto para decir no, bueno este personaje ya nos dio una respuesta de que no existe mejor no lo pongamos ahí porque pues eso da ya su imagen. Sí, ¿cuál sería la pregunta? Ahí sería la pregunta entonces digamos no pensaron en eso ese digamos pasar ese límite de que de pronto le dañan la imagen a una persona simplemente por decir tuvo esto pero ya no lo tiene. No, pues es que ¿cuál sería el daño de imagen? Digamos, es la versión de la persona frente a unos documentos que se están revelando. Sí, porque ustedes simplemente, o sea no simplemente ustedes solamente dicen lo que supuestamente tuvo pero que según la respuesta de Botero pues es el caso que fue el que abrí dice ya no lo tenemos ya no lo tenemos ¿eso no sería digamos una razón para la cual no se ponga en la lista estas personas que ya dieron una razón una explicación dice ya no hay ustedes investigaron más a fondo es decir si realmente él ya no tiene este tipo de sociedad? Ya, o sea primero tres cosas digamos quien determina si es real o no la respuesta no somos nosotros ¿sí? Lo que determina es la autoridad en este caso tributaria o fiscal en el caso no tenemos la primera consideración la segunda consideración es que el hecho de que la persona confirme que está la información pues valida que la información de Pandora es veraz ¿sí? lo cual es interesante la reflexión porque como es veraz para unos casos y para otros no ¿sí? Eso, sí genera esa reflexión también o sea es veraz para el señor Sarmiento el señor Santo Domingo el señor Pastrana pero para otros no no sé es una explicación que no logramos todavía entender cuál racional hay detrás de eso ¿sí? Y tercero el hecho de que de que se presente se está presentando sobre una persona que ha tenido una de las más altas dignidades en el país una responsabilidad gigantesca ha estado manejando contratación pública ha estado y pues es un es una persona pues que que precisamente por eso en el caso de los funcionarios y además existen las declaraciones de conflictos de interés existen las declaraciones de probidad precisamente para evitar que haya algún tipo de circunstancia o malentendido frente a eso desconocemos si esa operación fue registrada en su momento por parte de esta persona además tienen también la oportunidad de refutar ante los medios de comunicación y son muy pocos los que han hecho ese tipo como de respuesta ante lo que saca esta investigación que esto también podía ser los medios de comunicación un espacio para eso ahora sí creo que está el profesor Hernández y ahora sí profesor ahora sí nos escucha si los escucho me escuchan perfecto ahora sí ahora sí profesor bienvenido muchas gracias por estar con nosotros y la pregunta que le hacíamos hace un instante hemos hablado sobre precisamente la este esta nueva revelación que nos entrega nuestros colegas y es sobre los Pandora Papers pero nos preguntábamos desde que conocimos la noticia desde el pasado domingo que pues nosotros queremos saber desde el punto de vista de la academia cuál es la definición las características puntuales que tiene una sociedad offshore y cuál es la diferencia que tiene o la similitud con los paraísos fiscales es decir hasta qué punto es legal tener una offshore y en qué momento es que hay se pasa esa línea de de ilegalidad digamoslo así o legalidad que se convierte los hace convertir en paraísos fiscales bueno en primer lugar el término paraíso fiscal depende quién lo defina y lo digo porque digamos algunos países van a tener unos criterios organizaciones multilaterales como la OCDE para los efectos de sus estudios va a tener otros criterios un país cualquiera en el mundo va a tener otros criterios para que se me entienda voy a colocar un ejemplo hasta hace un par de años Panamá para Colombia era paraíso fiscal hoy ya no es entonces cuáles son en general más o menos los criterios de base para determinarse un país es o no es paraíso fiscal unas tarifas muy pequeñas unas tarifas muy pequeñas o unas bases liquidables también muy pequeñas a efectos de atraer los inversores internacionales obsérvese que desde el punto de vista del país que pone las tarifas y las bases bajas pues es legal el tema es para terceros países cuyos ciudadanos entonces van a tratar de aprovechar esos esas tasas y esas bases liquidables bajas para llevar sus recursos allá hasta ahí toda la autonomía del mundo para dejar una tarifa en el nivel que considere pertinente y una base liquidable en el nivel que considere pertinente segundo criterio digamos el primero es pasable porque nadie en el mundo puede decirle a otro país ponga estas bases o estas tarifas el segundo ya empieza a complicar porque es que normalmente esos países que tienen esos beneficios tributarios los acompañan de reserva de información es decir le dicen a ciudadanos de terceros países traiga su dinero que si su país me pide información aquí se le negará entonces hay reserva de información ese era el caso de Colombia con Panamá que Panamá no le mandaba al gobierno colombiano en específico a la DIAN información sobre nacionales que tenían inversión en Panamá entonces eso llevaba a que desde el punto de vista de la DIAN se considerara Panamá como paraíso fiscal tercer elemento normalmente y en especial los países del área del Caribe eso lo acompañan con reserva bancaria entonces tráiganme sus recursos usted abre sus cuentas aquí nadie sabrá en el mundo eso entre otras cosas la Unión Europea por eso catalogaba a Suiza como paraíso fiscal y muchos millonarios europeos y norteamericanos llevaban sus recursos allá después de negociaciones entonces empieza a disminuir esa reserva de información y por último digamos está pegado el tema de la reserva comercial es decir usted arma que una empresa si su país de origen pide la información aquí no se le hará por eso es que digamos es difícil y acabo de escuchar a Carlos Eduardo pues es difícil que los que los periodistas pueden acceder a esa información porque es información reservada entonces la explicación tiene que darle a otro entonces digamos quienes cumplan más o menos estos criterios eso es considerado un paraíso fiscal el offshore pues es lo mismo con otro nombre y para cosas muy específicas entonces es también buscar beneficios tributarios pero utilizando un canal económico las cuentas bancarias las inversiones financieras entonces cualquiera de ustedes puede decidir invertir fuera del país en una cuenta donde se le colocan unas restricciones por ejemplo que usted no pagará tributos hasta el momento en que liquide la cuenta entonces usted empieza a hacer un poco de operaciones triangula y se empieza a ganar digamos un poco de tributos ahora en el caso específico colombiano porque la gente está incentivada a todo esto digamos por la flexibilidad y un mal diseño de nuestro estatuto tributario en primer lugar como a lo largo de la historia de este país pues cada cierto tiempo hay amnistías tributarias entonces usted está incentivado a llevar sus recursos a otro lado y luego como sucedió en 2018 ratificado en 2019 y vuelto a presentar ahora en 2021 la famosa amnistía tributaria que le ponen un nombre muy bonito es eso oiga evada sus capitales después yo se lo legalizo usted me paga una tarifa y aquí no ha pasado nada es decir hay un elemento de legalidad ahí cuál es el punto que tal vez no se lo escuché a Carlos Eduardo ni a Sonia que aquí hay un elemento moral de fondo puede ser legal claro en Colombia cualquier ciudadano cualquiera de nosotros puede sacar recursos primera pregunta cuál de nosotros tiene la capacidad financiera para llevar recursos y tener unos beneficios tributarios en el exterior claro todos nosotros podemos abrir una empresa en Panamá insisto para Colombia ya Panamá no es un paraíso fiscal pero cuántos de nosotros podemos llevar realmente nuestros recursos y estamos pagando impuestos es decir cada uno de nosotros con nuestro trabajo y no vivimos bien con un vía los impuestos ya sean directos o indirectos y aquellos que tienen la capacidad de abrir este tipo de cuentas offshore o ir a beneficiarse de beneficios tributarios a otro país pues están reduciendo su contribución a la sociedad porque entre otras cosas esos recursos pues los hicieron gracias a la actividad económica interna y como decía Carlos Eduardo resulta que hay otro elemento moral ahí importante es que la mayoría pues conoce muy bien el funcionamiento del sistema y entonces pues aprovechan para lo que en tributación llamaríamos la ilusión tributaria aprovechamos la norma de tal manera que reducimos nuestra carga tributaria y por tanto endosamos a terceros nuestra carga tributaria entonces ¿qué está sucediendo? que los que llevaron recursos de manera legal es decir ahí no ningún juez puede condenarlos la DIAL no podrá condenarlos siempre y cuando haya una excepción ya le digo cuál y les hicieron sus inversiones allá redujeron sus tributos aquí no pagaron allá pagaron y y todo está normal pero moralmente es correcto que yo haga mis negocios a que obtenga mis ganancias me lleve mis ganancias no pague impuestos pero siga eh utilizando la economía colombiana para obtener mis ingresos los ingresos y no pagar impuestos entonces eso es trasladar subrepticiamente la carga tributaria a terceros entonces legalmente Colombia por su estatuto tributario autoriza eh que las personas saquen sus capitales es decir legalmente es correcto eh escuchaba que que los expresidentes y todo el mundo ha hecho eh eso está registrado en el banco de la república sí pero es que el registro del banco de la república simplemente para temas de balanza de pago no tiene nada que ver con lo con lo tributario ¿dónde está entonces el punto tributario? en que la liquidación del impuesto tiene que el contribuyente informarle a la DIAN cuánto tiene y cuáles son los recursos y dónde los tiene en el exterior ahora que escuchaba a Carlos Eduardo que decía que se movieron recursos hacia otros países pues bueno en el caso del señor del director de la DIAN digamos que yo complementaría con lo siguiente él dice tener 10 mil dólares ¿qué sucede? que la única entidad que puede solicitar esa información para verificar si ese es el movimiento correspondiente es la DIAN entonces él se debería declarar impedido y que alguien pero aquí va a ser complicado porque aquí somos muy legalistas asuma digamos como independiente la auditoría tributaria al director de la DIAN a ver si es correcto que únicamente tiene eso y que sus movimientos corresponden a esos montos porque una cosa es que yo abra con 10 dólares una cuenta luego tenga 10 mil pero y todos los movimientos fueron registrados y todos están entonces yo creo que por bien del señor director de la DIAN por el bien de las instituciones del país el señor de la DIAN debería decir mire me declaro impedido que la DIAN haga la auditoría tributaria correspondiente y certifique que mire yo no he hecho nada por fuera de esos montos porque el lío es donde esos montos no correspondan a los hechos de movimientos reales financieros porque no es el momento de entrada 40 dólares el momento de salida 10 mil dólares sino todas las operaciones que haya y si fueron o no reportadas a la DIAN en su momento igual con los expresidentes pues bueno si ellos tienen todo el derecho de hacer sus cuentas fuera de tener sus empresas fuera pero sería también bueno además de hacerle la auditoría tributaria sería bueno mirar si esas empresas después entran al país como si fueran expresas extranjeras pues que en efecto legalmente lo son y se benefician adicionalmente aquí de descuentos tributarios porque esas cuentas esos paraísos fiscales se utilizan muchas veces para obtener beneficios tributarios internamente me explico pero abre una una empresa en un país donde hay baja tributación luego bueno le ponen un nombre en inglés y le guardan la reserva de información luego trae esos recursos abre una empresa y queda eso como si fuese inversión extranjera y recibe beneficios adicionales entonces ese tipo de triangulaciones también se dan entonces habría que digamos una investigación más a fondo implicaría si lo que están haciendo los colombianos es abrir la empresa afuera luego traer los recursos para beneficiarse aún más de la tributación y entonces queda la gran pregunta ¿cuáles son los colombianos que estamos sosteniendo los el gasto público en este país? Profesor usted nos dice que pues el país Colombia tiene la posibilidad de que da la opción para que las personas abran esas empresas en el extranjero pero digamos que si una persona abre una cuenta o una empresa en el extranjero tiene los recursos para hacerlo se supone que debe usted también tributar en Colombia es decir puede que en el extranjero esté pagando bajos impuestos pero la obligación de ese ciudadano es que debe pues por esa empresa que tiene allá en ese país debe tributar acá en Colombia ahí o sea pues si el ciudadano lo hace de esa manera lo está haciendo bien y no cae no incurre en un delito o digamos la persona cuando es que usted dice que si crean empresas en otros lados es porque precisamente no quieren tributar en nuestro país generan aquí los recursos y se los llevan para otros lados pero si ellos tributan entonces ahí si está bien hecha su negocio digámoslo así el estatuto pues esto lo hacen todos los países tanto Estados Unidos los europeos los asiáticos todo el mundo lo hace y es correcto es decir uno no puede tributar doble vez uno invierte fuera y si tributa allá paga ya aquí no paga ¿de acuerdo? entonces para evitar la doble tributación entonces se llegan a unos acuerdos tributarios entre países y se acuerda que si el individuo tributa allá aquí no tributa y viceversa entonces los ciudadanos de allá si invierten acá tributan aquí allá no pagan entonces esos acuerdos existen ¿cuál es el lío? la ilegalidad no está ahí la ilegalidad es que digamos se abra la cuenta o la empresa fuera y no se reporte en la DIAN es la primera ilegalidad posible que hay entonces mire el mejor ejemplo es el mismo del director de la DIAN dice aquí están mis registros aquí están mis cosas que yo tengo eso aquí en la DIAN está reportado está reportado para efectos de balanza de pagos en el banco de la república etcétera bueno legalmente está bien ahora el otro punto que se viene a derivar de ahí es si los descuentos de allá corresponden a la realidad porque puede ser que allá dice mire pagué 200 y realmente pagó 50 por decir algo entonces aquí cuánto va a poner en su declaración que allá pagó 200 y realmente no pagó 200 entonces ahí viene un tema de la administración tributaria la administración tributaria debería tener control sobre todas esas inversiones de colombianos en el exterior para hacer la auditoría de tal manera que el resto de los ciudadanos estemos tranquilos de que el señor está haciendo digamos las cosas bien desde el punto de vista legal y desde el punto de vista moral porque qué sucede si me viene y me descuenta aquí 200 cuando allá pagó 50 pues está eludiendo y está evadiendo doctor Hernández quiero ir un poquito hacia el tema de la de la vicepresidenta que estuvimos viendo la declaración de renta ella y es una declaración de renta en ceros pero vemos que tiene obviamente sobre investigaciones que hay recursos en el exterior usted nos puede decir si eso es legal o no es legal tener una declaración de renta en ceros sabiendo que tiene pues obviamente sus recursos tanto en el país como afuera y cómo se puede controlar eso bueno pues si me extraña un poco que esté en ceros porque está recibiendo en este momento un salario del estado por tanto ya tiene un ingreso liquidable entonces ya de entrada estás absolutamente sospechoso así no tenga ni un solo peso fuera porque en este momento recibe un sueldo del estado colombiano de los impuestos que pagamos todos los colombianos por tanto su ingreso no puede ser cero se le deben estar haciendo retenciones en la liquidación de su salario en la presidencia de la república por tanto eso también debe estar reportado ahí como retención no puede ser cero técnicamente no entendería por qué está en cero si es que tiene un ingreso supongan un patrimonio cero supongamos que no tenga patrimonio pero si tiene ingreso y sobre el seguro que le están reteniendo porque no está exenta del pago de de impuestos dado que pues tiene un salario que seguro no da para estar en la parte baja de tarifa cero tengo una pregunta para carlos eduardo y sobre ustedes entregaron pues una que la entregaron o tienen en esa investigación la lista de varios ciudadanos personas jurídicas personas naturales todas esas personas que están en esa en ese trabajo de investigación de indagación que ustedes muy juiciosamente vienen realizando todos presentan irregularidades o algunos están apenas en ese proceso y no se les ha hallado alguna irregularidad el micrófono que decía vuelvo e insisto que nosotros no estamos presentando irregularidades nosotros estamos presentando hechos quien determina si es regular o no son las autoridades ahora en las revelaciones del día de hoy estamos contando por ejemplo como una persona muy prestigiosa de la sociedad del Vallecaucana que participó en uno de los escándalos más sonados de este país que es el caso de Poncol Puertos en el momento en que estaba desarrollando ese escándalo estaba gestionando con una sociedad offshore para que se escondiera su nombre de una de esas sociedades que es parte de lo que el profesor Isidro ha compartido yo no sé si esa persona que en ese momento estaba siendo perseguida por la justicia por un supuesto delito de estafa estaba diciéndole a su intermediario offshore que le escondiera su nombre porque quería que le escondiera un capital mal a la vida eso no lo sé eso tendría que determinarlo las autoridades eso es lo que estamos nosotros contando allí de otro lado también estamos publicando el día de hoy la historia de una persona también muy prestante de la sociedad vallecaucana de apellido camble que está siendo procesada por sus vínculos con el comercio el supuesto comercio ilegal y contrabando de oro y en paralelo a sus operaciones de comercio ilegal y contrabando de oro constituyó varias sociedades en destinos offshore el periodismo no tiene la capacidad para saber si esas sociedades offshore son irregulares o no y allí es donde las autoridades tienen que actuar y revisar esa información carlos cuánto tiempo llevan haciendo este trabajo de investigación cómo ha sido ese proceso porque bien nos lo decía el profesor pues cuando hay países con reservas pues es muy difícil acceder a esa información cómo ha sido ese proceso cuéntenos sobre ese trabajo periodístico tan profundo y además también cuéntenos qué se viene van a seguir revelando nombres datos o seguirán investigando qué se viene también para este trabajo bueno dentro de la alianza del espectador y conectas en esta semana vamos a continuar con algunas revelaciones adicionales entonces los invito a ustedes y a toda la audiencia de la UD a que puedan entrar al sitio de conectas www.conectas con doble n y es el final .org y al sitio del espectador para que todos los días puedan ver estos avances estamos publicando no solamente los avances de Colombia sino también los avances de América Latina donde hay información relevante y desde la perspectiva de conectas precisamente poder conocer lo que sucede en la región permite entender mejor de manera comparativa cada uno de las situaciones de los países eso primero y segundo frente a la duración de esta investigación también depende como la quieras contar digamos específicamente Pandora Papers la primera información llegó al consorcio cerca de dos años atrás las investigaciones comenzaron hace más de un año y obviamente con diferentes niveles de intensidad pero si mira digamos toda esta saga de publicaciones que ha venido haciendo el consorcio comenzó quizás en el año 2013 con Offshore Leaks pero siendo el pico más alto Panama Papers en el 2016 pero además estaba Bahamas Leaks Swiss Leaks Fincent Files Panama Papers 2 y Pandora Papers o sea son más de más de 7 o 8 publicaciones que son el principal archivo periodístico en el mundo sobre este tipo de información que vuelvo insisto poderosos a lo largo de todo el mundo han querido mantener secreto y la definición básica de periodismo de investigación pues va por esa línea como revelar algo que un poder quiere mantener oculto ya para terminar con el profesor Isidro Hernández quien podría nombrar ese digamos ese director ad hoc en el caso del director de la DIAN para que pueda digamos asumir ese reto de investigar al director bueno ese es el lío que les decía que como somos países legalistas pues no hay realmente una norma que diga que se pueda nombrar un director ad hoc lo que toca lo que corresponde aquí es que la instancia superior que en este caso es el presidente de la república porque el director de la DIAN no nombra ese presidente de la república no el ministro de hacienda porque es una entidad diferente del ministerio aunque adscrita al ministerio entonces esto le tocaría al presidente desde luego nombrar un comité de investigación porque un comité de investigación porque si va a nombrar a los mismos funcionarios de la DIAN cuál es el conflicto de interés ahí que ellos son subalternos del director es que ha complicado hay un conflicto de interés es muy complicado entonces seguro que te van a salir con algún elemento legal que eso no se puede hacer porque la norma X, Y o Z dice que no entonces ayer algún periodista me preguntaba bueno y que va a pasar y digo no nada que no va a pasar nada van a salir a explicar van sí todo muy bien y en unos pocos años Carlos Eduardo y su equipo va a hacer otra investigación y ahí vamos a encontrar otros nombres porque aquí no pasa nada bueno pues esperar sí desafortunadamente con todo esto que pone sobre la mesa como le decía Carlos Eduardo el periodismo pone sobre la mesa da a conocer este tipo de investigaciones tan importantes y será la misma justicia que tendrá que asumir como ese reto pero digamos que normalizamos los colombianos esto aquí nunca pasa nada entonces queda solamente en lo mediático le agradecemos profesor Isidro Hernández por estar con nosotros por ayudarnos a hacer este análisis tan importante y también al director de Conectas Carlos Eduardo Huertas por hablarnos de esta investigación no gracias a ustedes pero sí una anotación sí puede pasar algo y es que el poder lo tiene el ciudadano entonces el ciudadano tiene que aprender a entender que todo lo que pasa o deja de pasar en el país lo paga de su bolsillo si le arreglan el huequito ahí frente a su casa en el andén o le arreglan el huequito en la carretera frente a su casa en la calle frente a su casa eso lo pagamos los colombianos con nuestros impuestos entonces el ciudadano colombiano tiene que entender que la elección de sus gobernantes la elección de su legislativo es una cosa muy importante que nos está costando dinero que no puede nombrar a cualquier senador a cualquier representante que no puede nombrar a cualquier alcalde a cualquier gobernador a cualquier tipo de presidente que aprenda a distinguir la honestidad porque en este momento de crisis moral con el tema de toda la corruptera que hay pues necesitamos es hacer una barrida moral y ese poder lo tiene ese ciudadano en sus manos aprender a distinguir los honestos de los deshonestos no dejarse comprar por 50 mil pesos una yaca una teja un bulto de cemento porque quien paga eso seguro que la inversión le va a retornar mucho más alto entonces entender que recibir eso es conestar que lo importante aquí es que el ciudadano en las urnas elija las personas que realmente van a ser honestas que en el uso del recurso público que el recurso público no es del presidente no es de los ministros no es de los senadores ni los representantes ni los concejales ni los diputados es del ciudadano de a pie gracias profesor se me ocurre la última pregunta rápidamente Carlos Eduardo con respecto a lo que dice tenemos que saber elegir a las personas y a propósito de las elecciones del 2022 lo pensaron para sacar a la luz pública esta investigación lo digo porque estamos a puertas de unas elecciones presidenciales y del legislativo pensé que lo iba a decir por lo que hay candidatos presidenciales en las revelaciones como el señor Enrique Peñalosa y con lo mismo no simplemente la fecha se determina una fecha global que es motivo de discusión entre más de 600 periodistas y pues no coincide con ninguna agenda local interna pero bueno ya los ciudadanos en su capacidad de decidir evaluarán como dice el profesor Isidro si esta es una información relevante o no para tomar tener presente al momento de sus decisiones Bueno muchas gracias Carlos Eduardo y muchas gracias al profesor Isidro y un feliz día Muchas gracias Feliz a todos Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Gracias